Si, no encuentro palabras que decir, ahora que estás aquí, solo dejo a mis ojos que abren por mí. Si, el tiempo no pasa sin mí, fue casi la eternidad. Y ahora que estamos aquí, solo puedo decir, no hay cielo que cubra lo que siento por mí. Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Y nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Si, olvidemos todo, Dios. No es que muera de amor. No te pido la luna ni el sol, solo abrígame cuando tenga frío. Yo también necesito calor, probarás a robarte un suspiro. Y un poco de amor, lo que espero es solo un poco de amor. Y con solo mirarte tengo, oh, 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 oh. Y solo espero que te encuentres junto a mí. Cuando me sientas solo, me bastarán tus ojos. Lo que espero de ti, no es tan solo una noche que calme las ganas de ti. Solo espero de ti. Son palabras, son gestos, tus manos que me hagan sentir un poco de amor. Es lo que espero de ti. No te pido la luna ni el sol, solo quédate que te deshacen. No es que muera de amor. No, no tengo vida. Si, sin. Sí, sin. y 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 encerrado en mi alma el triste recuerdo de una ilusión no es que muera de amor como poder arrancar este sentimiento de mi corazón de mi corazón siento que mi vida ha cambiado que recuerdo el pasado añorando el ayer pienso en aquellos momentos que estando contigo que entregue mi querer y y y aunque sea por solo un momento te 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 eres a mi ya no puedo vivir sin ti y quiero guardar tu memoria en el fondo de mi alma donde nunca jamás no es que muera de amor no no será fácil después de amarte tantas veces olvidarte si aún al verte solo quiero acariciarte volver a amarte no será fácil no será fácil aparentar que entre tú y yo nada ha pasado si aún las huellas de tu amor no se han borrado no será fácil no será fácil no será fácil abandonar esas memorias que has dejado acostumbrarme acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado aunque yo sepa que amas nadie te has amado no será fácil verte pasar y no poderte dar ni un beso mirar tus ojos y saber que no hay regreso reconocer que a tu pasado pertenezco no será fácil no es que muera de amor no te olvidaré no te olvidaré solo pienso en ti jamás comprenderé como te perdí y aunque el tiempo ya pasó desde que todo terminó aún no sé qué sucedió por última vez tenemos que hablar mejor que sea ya o es mi valor o es mi valor me puede faltar no es que muera de amor no es que muera de amor por más que trate no te pude cambiar tú que me entiendes tú que me entiendes bien sabrás que a ti nada te quiero ocultar pero tengo que ser tengo que ser como soy aunque te pierda al fin seré quien más te amo nadie dará lo que te doy por eso hoy si voy a perderte si voy a perderte que sea por destinar si voy a perderte ya es para siempre entiendes que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti porque si voy a perderte ya no vuelvas 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 sé que aún me quedo una oportunidad no es que muera de amor sé que aún no es tarde para recapacitar y no es que muera mi amor sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré yo viviré por darte amor yo viviré por darte amor no 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 no